Bueno, estamos convocados nosotros para promocionar los films de arquitectura en donde hoy día la arquitectura en el cine tiene una relevancia porque para nosotros queremos rescatar y potenciar por un lado lo que es el edificio vivo, de alguna manera por decirlo porque está desarrollado en el cine, tiene acción, es vivo, un edificio vivo y por otro lado lo que nos convoca en este premio justamente es el rol del arquitecto en el cine y ese rol hoy día lo tenemos reflejado mediante un personaje y vemos también en ese rol cómo el arquitecto se desenvuelve en la sociedad cuál es su aporte, ya no desde el edificio sino desde la persona y desde la profesión entonces eso va a ser una manera de cómo evaluar nosotros estos films esta visión particular sobre el cine y arquitectura que hoy día nos convoca en Vichettes Sí, además es una manera de enseñar un trabajo, el del arquitecto, a un público amplio que en ocasiones quizá el trabajo del arquitecto no acaba de quedar muy claro cuál es su papel en la sociedad o cuál puede ser el papel en la sociedad entonces sí, la manera de juzgar en cuanto a las películas presentadas a concurso también va a ser esa, la manera en que pueden comunicar la labor del arquitecto desde un punto de vista positivo ¡Gracias! 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 Gracias.